Un saludo para Brevia, un saludo para Brevia. Hola Rey Diego muestra Estoy grabando la previa hermano Estoy grabando la previa hermano Oye, oye, oye Que asco Que asco Como estas? Pues chaval No podia hablar en ingles? He llegado de Sevilla y me he encontrado con una cosa muy asquerosa Que asco Mira Vemos como la gente descansa Antes de una fecha DEM Literalmente Espera, aquí esta el infiteatro Aquí donde se llevan a cabo las DEM Generalmente Ahí están en la sombra, allá se arma el grupo B Y acá se arma el grupo A Para las batallas Aún no llega a la mayoría de la gente, así que ahora recién empezaron La inscripciones y podemos ver que se hace la fila En ese lado de ahí Cabro empezaron las inscripciones por si acaso Buenas hermano Vos conchetumare tenis lepra y te caen las zapatillas Como estas hermano? Estoy grabando la previa hermano Buenas los cabros, tallas de Blas Pinto Estas haciendo la previa? Si estoy haciendo la previa, aqui queris decir algo? No, queria decir que estamos preparados hoy día para lo que se venga Para lo que se venga, cuando van a sacar otro capitulo? Pronto, pronto, mañana se anuncia Mañana se anuncia de quien es Ahhhh Blas Pinto Uy, por que tenis pelot de gato? Es que tengo un gato Muy lógico con eso En serio? Ah esta bien hermano Ya nos estamos viendo, nos volveremos a ver en este video Asi que prepárate En serio? Aqui todo corre bien Estas bien? Esa medalla esta arreglado? No hermano, si es que Es una bonita medalla Me gusta caleta Si me lo dicen que parecen llaveros igual No hermano, igual tirame donde sea Ay por que tenis una bomba? La tengo por ahora, mira Se estan haciendo las llaves Que vas a hablar? Como estas para hoy? Bien, tranquilo No te has dado el calor? Lo entendí todo No tampoco Gracias Diego Mira Voy a juecer con mi medalla Que medalla tenis? De segundo lugar Mira, mira Mira, mira Pero tenis que entregarla No me la regalara Esta Como esta el paladero hoy dia? Todo bien Pablo, todo bien, mundo divino No Un cheto Solo para la brega hermano Mira papi Hoy dia se va a romper la nezla Lo curo con mis tetas Hermano, estamos desconstruidos Que te pasa? Jajaja 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 Te pillo por sorpresa Tienes que a mi no me gusta mucho Por que hermano? No, vergüenza Como te llamas tu? Franco Franco Forever Forever Este listo para el dia? Con quien va a ir? Con el look, con el Kila Con el Vicky Yo creo yo Cuatro Jajaja Jajaja Tienes que ponerle nomas hermano Gracias hermanito Hermano te tengo la mea pregunta Que pasa? Hola La pregunta el dia es la siguiente Dime El ruido del publico debería afectar la decisión del jurado? No Nooo Para nada Yo encuentro que A ver espera deja concentrarme Que si me muevo no me concentro Ya No, yo encuentro que por ejemplo el publico puede ayudar a que el punchline sea efectivo Cachai? Puede ayudar Pero no tiene que ir en la decisión del jurado Porque por ejemplo si una misma batalla Fuera sin publico La verdad es que debería ser el mismo el resultado Cachai? Con las mismas rimas Cachai? La misma fuerza Oye, te tengo la pregunta del dia Te tengo la pregunta del dia Te tengo la pregunta del dia No, sabes que se la va a cerrar la Nubi La pregunta del dia es la siguiente Tu crees que la Tu crees que la Tu crees que Tu crees que el ruido del publico debería afectar la decisión del jurado? A tu mamá Osea Depende Porque Ponte tu La batalla de Atomico con Raider Cachai? Igual la gente gritó excesivamente porque el cabrón era chico Osea ponte tu O se mete a las batallas y dice te saco el RPG No lo pescarían ni en pico Cayu se mete a las batallas y dice te saco el RPG No lo pescarían ni en pico Cachai? No tomen esto hace mal Atomico es buenisimo pero puta igual le gritaron excesivamente Y eso no afecto la decisión del jurado Y cuanto el jurado toquen asi que con eso Woda el conche de madre Woda Woda yo queria pedirle a vos Si pero no te vas a dar po Asi que eso Mira esa woda Mira un easter egg Quedan pocos discos Mira esa woda Quiero mostrar la evolucion de este niño Ahora un hombre alto, flaco con otra voz mirable Aguante la woda Aguante el puñín de hueco No mentira No mentira Pienesle quitarle el huesto a Bartos y al menor Podría afectar el ruido del publico la decisión del jurado? Nooo que la pregunta mas complicar mano Sobre todo porque fui jurado de la NACIONAL Lo explica Lo explica Yo creo que Mira uno como MC Como freestyler Igual tiene que saber como ganarse a la gente Yo creo que el 50% de la batalla Influye en como un freestyler o un MC Haga desenvolverse al publico en una batalla Y el otro 50% depende de como De como la batalla en si De la métrica, el punchline, la estructura, el flow Eso creo yo personalmente Osea los gritos claro Porque un MC al final como hip hop Debe saber conectar con la gente Si uno Por ejemplo En el tema del host Si un host no sabe llegar a la gente Y no sabe hacer que produzca ruido Es un mal MC Es un mal microphone controller Entonces Creo que Igual en una batalla el 50% Es por como conectes con la gente ¿Cachai? No ni siquiera Tiene ¡Ah, ve, ve, ve! ¡Venga, mi permiso, mi permiso! Permiso, 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 permiso Permiso, permiso, permiso En el juez... ¡3, 2, 1, tiempo! En este día yo los tengo que masacrar y al sol Yo los voy a violar Hermano también a tu mamá cuando va a ser El camasón se llevaba ahí, estaba ahí sin querer nada más Porque hablas de mi mamá, pendejo mierda, ¿qué te pasa? Mientras hablas de ella, ella está poniendo el pan en casa Hay maperos que diariamente hacen freestyle Y otros hueones que andan jalando en el Bellavista Que andan jalando en el Bellavista, eso es lo peor Porque de jalar de verdad que el oripo es el improvisador Le pusieron esta pista a este improvisador Para que no hables de la madre en frente del progenitor ¿El progenitor? Estos son los que representan Los que entran en la pista y en la compra y la revientan Oigan ratones, su cueva apesta El gato está de vuelta, se les acabó la fiesta Te lo explico, hermano yo te voy a amar Sacrar con sigilo, yo busco mi destino Y tu mamá es un agujero negro, así que sigo mi camino Oye para rapear, no estás listo Parece estallarín en el colador Te quedaste en los filtros Estás perfecto para la batalla Garfield, te pasaste con la lasaña Te pasaste con la lasaña No extraña que estás hablando Que al final no me interesa En las realidades Yo te gano en las instrumentales Que te haces pasar por gato Lo único que haces es muy perro Con tus amistades Con tus amistades Quédate callado Que haces mujer camión y la concha de tu mare Yo tengo improvisación Buena, ¿cómo estáis? Andy de los payahocs ¡Eh, eh, eh! ¡Fuerte! ¡Eh, eh! ¡A la cuenta de que! 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 ¡Sue medio extraño y no te querís sentar! ¡No te querís sentar! ¿Por qué es una improvisación? ¡Sí, esa reciclada me la saca este weón! Hablando de la cara Siempre la improvisación ¿Por qué dormitiste una vez? ¡Que la falupa te tiene guatón! Cállate el parado conchetumare, soy entero hueonado, no me quiero sentar porque te meo parado, no estoy niado, tengo el rap, que me gane a mí es más difícil que mear con la tula parada. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Bartó, yo tengo la pregunta del día. ¿Tú crees que el ruido del público debería afectar la decisión del jurado? No, pero da un plus, por ejemplo, si uno hace gritar al público, yo creo que va a decir por algo, va a decir, ¡ah, mi pichola! Pero igual, no sé, yo creo que depende del criterio del jurado. ¿Por qué puta un hueón que lo sabe de batalla igual va a decir, ¡oh, este hueón le gritaron brígido!, pero bueno, pero dijo mi amigo, le gritaron, no sé, igual. Depende del contexto, depende de por qué gritan. Por ejemplo, si dicen la güera o la Pinto, tienen que llegar. Ah, está bien. ¿Con quién va a vivir ya? Con el menor. ¿Con el menor? Ah, ah, está bien. ¡Oh, eso está increíble! A ver, quieto, quieto, trip, 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 lsd, lsd. ¿Tú quién eres? Yo soy de Wuchistiger. ¿Wuchistiger? ¿Cómo se llama tu página? Wuchistiger, aquí te llamo Wuchistiger. Instagram, ya dilo, dilo claro y textualmente. Mira, Wuchistiger, nada. Wuchistiger, sí. Wuchistiger. Ah, está bien. Ahí te va, ahí va. ¿O tiene el sticker personalizado o cualquier tipo de tigre? Ah, ya, mira vos, Heisenberg. Darth Vader, Sparkle, esa hueona, ese hueón también hizo otro hueón. Mira esa hueona. ¿Cómo está, señor Pelosi Random? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, gracias. Te tengo una pregunta. Dígame. ¿Crees que el ruido del público afecta en el desempeño o en la decisión de una batalla? Debería afectar, esa es la pregunta. Sí, debería afectar. No, porque por algo el público es público y el jurado es jurado porque tiene su criterio propio. No, debería influenciarse por lo que dice la gente. Calleja, Ratshop. ¡Guchistique! Hermanos, tú que llevas años en la cultura hip hop, ¿cierto? Años en la cultura hip hop. Rafiteando, ¿cierto? Rappiando también. En Coquimbo te tuve la oportunidad de conocerte. Muy bien tu trabajo, hermano. Mira, brother, la pregunta es la siguiente, más que nada respecto a las batallas. ¿Tú crees que los gritos del público deberían afectar a la decisión del jurado? Yo creo que el público manda siempre. Siempre, hermano. ¿Cómo está, broco? Lo que dice el público es justo de todos los que están ahí. Son más que tres personas que están decidiendo. Si no, que el público es justo. ¿Comención, no? Sí, hermano. Así que, nada, yo creo que el público manda. Vale, hermanito. Tifagán, Calleja, aguante. Ahí sigas la Calleja, Ratshop. Vale, maneque. ¿De cabrón, algo que decir a la botella? ¡Esta es la sierva! Ahora, tírate un free, tírate un free. No tiro free pa' la cámara. Yo tiro free aquí porque esto son una ráfaga. Acaba, esto es captura, apago tu lámpara. Tengo cara de date y sacate la máscara. Allá va. Que en la sierva que sigue, como vive, se describe, no se escribe. Aquí está. La verdad, aquí está en el cíder. Yo ya no estaba. Esta banda, claro que ya sonaba. ¿Cómo está, Iván? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? ¿A ver tu marca? ¿Ah? ¿A ver tu marca? Hermano, son con Nutella. Qué rico, güey. ¿Le puedo hacer la pregunta al día? Dígame, mi guachín. ¿Tú crees que el ruido del público debería afectar la decisión del jurado? En algunas batallas sí. Sí, pues lejos. Si uno tira un push line, así que es como súper estructurado, súper con mucha coherencia. Y nadie lo grita porque a lo mejor no la entendieron o no son de la época del push line o muchos factores. Pero, por ejemplo, otro que no le pone mucho y dice, hermano, te lo explico, vos chumas el pico. Y le grita, entonces se va a ver qué ganó él. Yo pienso que sí influye. No debería influir, pero sí influye. Es eso. Sí, hermano. Respecto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Vale, Lucia! ¡Te dedicamos esta canción! ¡Fueo, Fueo! ¡Fueo, Fueo! ¡Fueo, Fueo! ¿De dónde erís, hermano? De Perú. ¿De Perú? ¿Venís con el qué? Con BDM. Soy el Houser. ¿BDM? ¿En serio, hermano? Bueno, hermano, un gustazo, hermano. El Juez de Supremacía. ¿Cómo estás, hermano? Sí. El Juez de Supremacía. Ah, está bien. Está bien, hermano, un gustazo, vos. Gracias, hermano. No, no debe influir en la decisión del jurado. Pero, de alguna manera, sí influencian. Porque, por ejemplo, si tú veis a alguien que están gritando eufóricamente sus rimas, vais a pensar que sus rimas son mejores. Pero, por algo, en DEM tenemos unos jurados que son bien seleccionados para tomar estas decisiones. Ah, ¿y algo más que acotar? Nada, cabrón, hermano. Que tienes que gritar, extracto burger. ¿Extracto burger? Sí, con ajo. No. ¿Por qué? Porque el jurado debe tener un criterio propio, ¿cachai? Es como que estáis batallando y llega un weán y hace lo mismo. Se lleva la atención. Y toda la gente, wow, ese weán hizo algo. Pero no porque la gente grite, porque a la gente le gusta el morbo, le gusta el show, le gusta reírse de la gente que está delante. No por eso debería influir en la decisión del jurado. El jurado debería tener criterio formado. Más importante rapear que decir pura weá. Y para todos los weanes que dicen que digo pura weá, yo empecé a decir pura weá cuando ustedes tiraban pura mierda y me tenían estresado. Aloha. Buena, cabrón. La pregunta era si es que los gritos en una batalla deberían incidir en la decisión del jurado. Yo creo, hermano, que esa es la principal razón por la cual el público, cuando no está de acuerdo en la decisión del jurado, grita tongo, ¿cachai? Porque una rima puede dejar muy la caga, ¿cachai? Un punchline puede ser muy gritado. Pero si el punchline tiene mucho relleno al principio, ¿cachai? Y solamente la clave al final no tiene la misma validez que alguien que neurounitea completa, ¿cachai? Entonces uno como jurado tiene que estar preocupado de eso. No preocupado solamente de cómo grite la gente porque si no al final te perdería y te dejaría influenciar por los demás, por más. Por eso yo siento que yo veo las batallas como jurado, ¿cachai? Como público quizás tendría otro criterio, por más. Y me dejaría llevar más por la ambientación, los gritos, ¿cachai? Es que cuando tenés jurado tenés que tener una... Obvio, por más. De hecho yo soy harto de celebrar rimas, pero aún así trato de poner la mayor atención posible, ¿cachai? Hasta que el guán la diga completa, por más. No solo la finiquitación. Así que yo creo que eso es lo fundamental al respecto, hermano. Darse cuenta que los gritos no ganan la batalla ni el mejor punchline, ¿cachai? Si un loco tira una hueá muy, muy, muy buena, pero es lo único que tira en una batalla no le va a ganar a alguien que anduvo regular de principio a fin. Así que eso. Como ahora nosotros vamos en el siguiente batalla, creo. ¿Dónde somos ustedes, hermano? Ecuador, yo. Vale, Mago, buena. Para Paraguay. Buenísima. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale foto, chico? Sí. ¿Vale? ¿Vale foto? De acá, desde Tulagua, que se están cerrando vallan las cabas? No, no. ¿Vale? Es piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Vale? 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 Esto es dos partes para saber quién termina. ¿Entre tus dos? ¿Esta es dos segundos, cierto? ¿Entre tus dos? ¿Para saber quién termina? Ya. Tú terminas, brother. Ya. Uno, dos. Cámbiense, workflow. Acámbiense. Uno, dos. Cámbiense, cámbiense. Cámbiense, cámbiense. Cámbiense, cámbiense. Cámbiense. Y acá a quien solo. Sí. Ves ahí. Ves ahí. Sí. Bien cruzado. Ves ahí. Mira. Mira. Esto queda así. 1, 2, 3, 4 4, 4, 3 pasadas O sea, él rapea solo Después él va a rapear uno de ellos Uno de ustedes, uno de ustedes En la segunda vuelta ¿Es 4x4 hermano? Mano, mano En la segunda vuelta Uno de ustedes, uno de ustedes Y en la tercera Cabros, en la tercera Uno de ustedes se repite ¿Ya? Y ahí terminamos Dale Ahora se un poquito Ahora se un poquito Para que les pueda acabar Torra No tienen rio, hermano 3, 2, 1, tiempo Mi misandros infantiles Les mando un saludo a mis amigos Ahora ustedes van a ver Una violación en vivo ¿Sabe, compa? De verdad que yo me impido Te veo severo Que están cagados los vampiros Pero hermano que está hablando compadre Yo acá yo siempre vengo en las instrumentales A ustedes yo les voy a sacar la creta Y ni sus familiares de afuera Los van a salvar de esta Ey niño rata, porque mejor no te callas Habla de violación, me dice este canalla Me tira la rima, pero siempre falla Vino el paraguayo pa' hacerle la paraguaya Paraguaya, mejor amigo que venga Y esto nunca falla Paraguayo, mejor queremos uruguaya Ellos tienen más huevos y se legalizan la marihuana Hermano de verdad que te canta pura estupideces Me decimos cómo se te cura ramar ese tipo de ordinariese Rima ordinariese y que se antoja Bonita la hueá, rima el ordinariese y la digo yo Y después se enojan Pues mira cómo al final esto acá se inspina Porque al final yo vengo y todos los derrito Tu mamá le dicen tanos Porque ella cuando me corre la paja Lo hace con el guante en infinito No, no me interesa el morbo Parece en tu casa una película porno Lo que pasa que te interpreta violación Es verdad, la guardería está completa Cuando te rapeo yo sí parto la consola Así que vengo en my nigga para partir a esta trola Antes que era bueno, hoy solo das la cola Eso pasa cuando te masturbás y ya no te sale ninguna pola Pero pero de verdad es que tú conmigo claro que te desesperas A tu mamá no le dicen nada, se lo meten y era Pero con forro, primera vez que veo rapeando a Don Ramón sin gorro Mira, yo meitheco es justo No te cae él Eje Eje ¡Eh! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno, tiempos! Hermano, tu mamá es tan marega que le parto la raja Pero mira cómo al final estos son detestorios La abuela tiene los o communistas abiertos que le caen la baja Tu amigo empezó con el morbo, ¿no crees que es algo contradictorio? Pero qué bobo, pero qué obvio. Traigo un estilo, me apropio del territorio. Su mamá se metió un bombillo en el culo con su novio para que su hijo nazca con brillo propio. ¿Sabes qué es esta parrafada? Desde Guatemala han venido los malpintas. Pa' mí solo los mendejos son una cagada. Ey, jirafal, este preso no es doña Florinda. Se parece a Mufasa eso. Sí, se parece a Mufasa. Están entrevistando a Nubis. A Nubis. A Nubis. Cuéntame, ¿cómo estáis? Bien, me divado hermano, saliendo que pasé. Ya estoy muy calmado, preparándome directamente para todos. Bueno, yo estoy muy calmado, pero estoy muy calmado. Bien, ¿cómo sabes qué pasaste? Porque mi mi nota, y supe que era mejor por favor. Y supe que unos locos, pero 8,2 pasaron. Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, mira, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! Chaco, ¿estáis? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que el ruido del público debería influir en la decisión del jurado? No. No, yo creo que el ruido del público es lo que ya influye al jurado, pero yo creo que se deben calificar las rimas más que nada, no más que el grito, porque, o sea, es pantalla de rimas, no de grito. Es algo que sí influye, en realidad, yo siento que no debería influir. ¿Tú crees que debería influir el ruido del público en la decisión del jurado? El ruido del público en la decisión del jurado, depende de que se carga mucho para un lado. Es que a veces el jurado por el público ha votado, y es cuando nos vamos los buenos y al medio quedan los malos. Eso es lo que pasa, carnal. A veces lo que grita el público está bastante mal, porque esto se trata de intelectual y de rimar, no de pegarse. El chumbo está pa' su provisar, pero el ritmo que va potente, y después tiene un relleno, papi. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale un mes! El rap es un maldito, el mundo no está bonito, mitos que se nos van como el rap y tormenta, por eso son palafitos, gritos de ignorancia, no menta, así como mi hermano, con fotografías, son psicografías de tipos concías, el chico mesías, vecina que rías, venían con monotonías, la gente no tiene rebeldía, pensamiento como arpía, foquía, es que allá está la policía, rap es armonía, ya fue así la poesía, yo mi tiempo en armonía, compadre, me da alegría, que en mi templo aumento el conocimiento en todos los días, guía, franco, hermano. Un saludo para la Brea. Un saludo, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Vamos! 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 Ya deben de callarse, andar por la acera, escuchan lo que cuento y lo hago de manera, yo soy un hipopa, no tengo bandera, ¿cuándo van a entender que era? El pueblo entiende de frontera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!